Que soy tu vicio Que soy tu vicio Que soy tu vicio Que aquí nadie toca Quiero bailar, mami chula, pues vamos Que después del bar de trago hablamos Para un flaco como yo todo es posible Yo no estoy chicle, estoy comestible Para estar tranquilo, pon el celular que vibre Todos los días no estás libre, todo tipo de calibre Ya estoy cumpliendo mi misión Estamos haciendo mi segundo video de música Para mi canción A que nadie toca Estamos en la caja Y creo que todo se ve increíble Y estoy muy feliz Y creo que este video va a rock No, pero me encanta Pero, quiero decir, esta es mi casa Y me siento muy confortable Esta es mi área Y esta contigo no es misión imposible Mami, ponte más las patas Te respiras yo boca a boca Cosa que la vida es corta Y recuerda que cuando toca, toca La tipa se fue alante pa' que nadie se de cuenta Me dio la dirección, ya estoy alerta Hoy es mi día, di un humo, está muerto Y le llegué a tocar, pero la puerta Sácame a bailar Pero de lejos, que aquí nadie toca Por esa abusadora que yo estoy No se toca Podemos hablar Por la niña caminar Pero no inventes papá Que aquí nadie va a tocar No, oh, oh, oh Que aquí nadie va a tocar No, oh, oh, oh Que aquí nadie toca No, oh, oh Que aquí nadie va a tocar No, oh, oh Que aquí nadie toca Papi, let's get ready, chumbo Baby, move my body, chumbo Te dice cómo se mueve Dime cómo se siente Quedarse con las ganas Porque aquí nadie toca Me confundas, no soy cualquiera Que a tu cama puedas llevar Mueve, yo siento ni calla Si te toco no te pasa de la raya Que aquí estimando yo Que estimando yo Mami, ponte más las patatas Respira hacia boca a boca Goza que la vida es corta Y recuerda que cuando toca, toca Mami, ponte más las patatas Respira hacia boca a boca Goza que la vida es corta Y recuerda que cuando toca, toca Búcame una tambora pa' que tú veas Sácame a bailar Pero dejo que aquí nadie toca Por más abusadora que no se toca No se toca Podemos hablar Por la arena y caminar Pero no inventes papá Que aquí nadie va a tocar No, oh, oh Que aquí nadie va a tocar No, oh, oh Que aquí nadie toca No, oh, oh Que aquí nadie va a tocar No, oh, oh Ábreme la puerta Que estoy en alto de tun, 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 tun Soy yo, moza, la pala de este lado Y esta vaina la hicimos con Looney, tun, tun, tun Ok Ok